Hola yo soy Lexini, bienvenidos a un nuevo video. En este video voy a hablar sobre las diferencias de entre un hamster y un ratón. Si te has preguntado cuáles son las diferencias de entre un hamster y un ratón, en este video te las diré. Pero antes de decírtelas, quiero invitarte a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo. Lo puedes hacer para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más. Te dejo mi canal de cobayas en esta esquina para que vayas y te suscribas y también formes parte de mi familia llena de pequeñas coaguitas porque cada vez somos más. Y bueno, aunque los hamsters y los ratones sean un poco parecidos, no son lo mismo. Porque cada uno tiene diferencias, cada uno tiene características diferentes que los hace únicos. Entonces ya había hablado sobre esto en otros videos pero no lo hice tan detalladamente, es por eso que ahora te traigo este video. Bueno, los ratones pertenecen al género mousse y los hamsters pertenecen a distintos géneros dependiendo la raza. La primera diferencia es que en los hamsters dependiendo su especie sí llegarán a medir. Por ejemplo, un hamster común suele medir de entre 15 y 18 centímetros máximo aproximadamente. Y en los ratones, los ratones suelen llegar a medir de entre 7 centímetros a 10 centímetros máximo en etapa adulto. La segunda diferencia es que los hamsters no tienen cola. El único hamster que llegara a crecerle un poquito de cola es el hamster chino. Entonces su cola suele medir entre 1 centímetro y 2 centímetros máximo. Y en los ratones su cola sí suele crecer un poquito más, suele crecer de entre 5 y 7 centímetros a 10 y 12 centímetros máximo. Ahora, los hamsters suelen ser un poquito más regordetes. Su cuerpo no es tan alargado al igual que su cabeza. Su cabeza suele ser un poquito más chata y no tan alargada. Al igual que sus orejas suelen ser un poquito más pequeñas. En comparación con los ratones, los ratones sí tienen el cuerpo más alargado. Sus patas suelen ser un poquito también más alargadas. No son tan regordetes. Su cabeza también es más alargada y finita como en forma de triángulo. Además de que sus orejas sí suelen ser más redondeadas y sobre todo más grandes a comparación de las orejas de los hamsters. Una diferencia más es que el color del pelaje en los hamsters suele ser más variado. Hay muchas variantes. Algunos de sus colores de pelaje pueden ser dorado, beige, crema, muteado, gris, blanco, negro, entre otros más. Y suele haber combinaciones de entre estos. Además de que su pelo suele ser más suave, más esponjado, a veces más espeso, a veces menos. También dependiendo de la temporada. Suele ser más espeso o menos espeso. Y bueno, además de que el vientre de los hamsters sí suele ser blanco, clarito, colores de pelo muy muy claro. Entonces en la espalda sí suele ser un color de pelo más oscuro. Y en los ratones el color de pelo suele ser negro, gris, blanco, a veces dorado o amarillo. Y bueno, su pelo sí suele ser no tan suave y no tan esponjoso. Una diferencia más es que los hamsters sí poseen abazones. ¿Qué son los abazones? Pues bueno, son estos sacos que se pueden... Estos sacos elásticos porque se pueden hacer grandes, un poquito chiquitos. Dependiendo cuánta comida el hamster guarda en sus abazones o cualquier otro tipo de materiales. Así que bueno, los hamsters sí poseen estos abazones. En comparación con los ratones, que los ratones no tienen abazones. Otra diferencia más es que los hamsters son muy solitarios, son territoriales. Además de que no se llevan bien en grupo, por eso no es bueno contar dos o más hamsters en una misma jaula. Y de esto hablo en este video, así que ve a verlo por si tienes dos hamsters juntos, te enteres por qué no debe de ser así. Ahora, también en los hamsters enanos la mayoría les cuesta. A la mayoría les cuesta pues dejarse agarrar de sus cuidadores. Entonces sí que podemos ganar su confianza, pero con la mayoría de los hamsters enanos se da esto de que no son tan sociables. Suelen ser un poco más ariscos que los hamsters comunes. Ahora, los ratones son muy sociables, sí pueden convivir en grupo. De hecho puedes tener dos o más ratones juntos porque no son tan territoriales. Entonces sí que se pueden llevar bien. Además de que con los humanos también sociabilizan bastante bien. Ahora, la alimentación de los hamsters suele ser omnívora, mientras que en los ratones son herbívoros. Pero la verdad es que se ha descubierto que en su estado natural suelen tener esta tendencia a ser omnívoros. O sea, comer un poquito de insectos. Así que bueno. Y la última diferencia que voy a mencionar en este video es que los hamsters no son muy buenos trepadores, escaladores. Les cuesta mucho hacer esto y no pueden saltar muchos centímetros. Entonces, los ratones sí que son buenos, escaladores, suelen trepar muy bien. Además de que suelen saltar de entre 25 a 30 centímetros aproximadamente de alto. Y bueno, pues hemos llegado al final de este video. Espero que este video te ayude y te guste mucho. Si es así, por favor dejarme un dedito arriba, un me gusta para saber de que este video te ha gustado mucho. Y que quieres ver más videos como este aquí en mi canal. De nueva cuenta, por favor, suscríbete aquí abajo. En el botón rojo lo puedes hacer para que formes parte de mi familia llena de pequeños cerradores. Porque cada vez somos más. Suscríbete a mi canal de cobayas que ya te lo dejé en esa esquina. Te lo dejaré en la cajita de la descripción y al final del video. Así que sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!